Estamos en los últimos meses del año y la gran cantidad de carga laboral junto a las festividades y la preparación de las vacaciones trae consigo un estrés importante. Hoy en Doctor en Casa vamos a entregarle a usted algunos consejos prácticos para disminuir el estrés que nos acompaña en este fin de año. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Raúl Sánchez, el es psiquiatra, director del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Raúl, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti Claudio por invitarme a esta interesante conversación del día de hoy. Fíjate que vamos a abordar un tema que es parte de la realidad del 99,9% de los chilenos. Personas que hemos estado sometidos a largos meses, un largo tiempo de encierro, de sobrecarga laboral, de una nueva forma de hacer los trabajos, donde muchos han tenido, muchos han tenido que reinventarse desde cero, otros reformular el trabajo que estaban haciendo. Más encima, final de año, época de exámenes, de muchas personas tener que ver si siguen o no siguen su puesto laboral, planificación, otros de vacaciones, ceremonia. ¡Wow! Ya me empezó a producir ansiedad a mí, aquí del programa. Todas las cosas que pasan, están pasando y van a suceder. En ese sentido queremos abordar contigo justamente este concepto, el tema del estrés de fin de año y dar claves, dar tips para que las personas puedan sobrevivear bien este periodo, Raúl. Con mucho gusto. Bueno, quizá lo que tú planteas, Claudio, es básicamente cómo terminar el año sin morir o casi morir en el intento. Claro. Y efectivamente, quizá el contexto es interesante, lo que tú ya mencionaste es relevante. Efectivamente, nos topa un final del año nosotros, que en este hemisferio, en Chile en particular también, nosotros teníamos un año que viene desde, entre comillas, marzo a nivel laboral o a nivel académico. Otros países recuerdan el norte, ellos comienzan en realidad el año académico en septiembre, comienzan la actividad en septiembre, por lo tanto, tienen, entre comillas, unas vacaciones previas por el mes de agosto, julio. Nosotros no. Nosotros tenemos la coincidencia del final del año, justamente con lo que es el final también de nuestras actividades, por ejemplo, escolar y académico. Claro. Y el otro hecho que tú mencionabas también es importante. Este es un año igualmente particular. Es un año en el cual, por la pandemia, hemos tenido un golpe durísimo en las esferas emocionales, en las esferas de los vínculos, en las esferas laborales, financieras, en las esferas de mucho orden. Y entonces te está pillando este desconfinamiento, hace una forma de funcionar distinto, donde hay personas que no están, están ausentes, hemos perdido personas, estamos también de duelo. Por lo tanto, si le sumas lo que tú decías, los gastos económicos, la preparación de un ideal de fiesta, donde hay que además cuidarse para no enfermarse o enfermar a otros, ¿cierto? ¿Ya? Con el agotamiento que estás teniendo. Es una situación que se hace para un porcentaje importante de la población, un foco de estrés y un potencial riesgo de enfermar. Exactamente. Ahora, esto claramente lo vivimos de acuerdo a cómo somos, ¿no? A cómo nuestra estructura personalidad, a... ¿Por qué te digo esto? Porque conozco personas que de repente, por ejemplo, tú las ves, sobre todo me ha tocado en el concepto del tema de la fibromialgia, por ejemplo, mujeres muy estoicas que sacan adelante a su familia, no, doctor, la resiliencia, y sacamos adelante y todo, y viven un karma por dentro súper fuerte y terminan somatizando, ¿no es cierto?, en distintas enfermedades, con colon irritable, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos primero entender en qué proceso estamos, ¿no es cierto?, y salir victoriosos de esto? ¿Cuáles son las fórmulas que tú nos recomendarías como para poder hacer frente a estos problemas de final de año? Perfecto. Efectivamente, yo creo que si bien el final del año es común para todos, pero no es común el modo como nosotros estamos frente a eso, lo que tú señalas, o también si tenemos o no experiencias negativas con los finales de año, o si tenemos, por ejemplo, un contexto aún más complejo para este particular fin del año. Entonces, en ese punto de vista, yo creo que probablemente, bueno, primero entender en qué estoy yo. A ver, sobre eso es aceptar que a veces me puedo sentir mal, uno acepta sentirse mal, pero uno acepta seguir mal, por lo tanto, el poder plantearle al resto, mira, estoy este año más cansado, más fatigado, me siento más angustiado, que es compartirlo con los demás, ya es un ejercicio que nos hace bien a todos. El segundo término es que yo también comience a planificar la actividad del año, o de fin del año de una forma realista, es decir, no ser insensato en expectativas altas. Muchos estudiantes, inclusive, a veces tratan de, entre comillas, cierto, abrochar el final del año, te das cuenta que no han podido hacerlo antes de una forma tan exigente que genera mucho más riesgo para enfermar, o a nivel laboral también. Por lo tanto, las metas realistas. Lo tercero, programa bien, es decir, programa bien, primero, qué es lo que quieres realmente hacer en esta fiesta de 15 años, qué es lo que es lo más valioso para cada familia o para cada persona, qué es lo realmente relevante, no lo secundario. De hecho, hay personas que, inclusive, estando, por ejemplo, con crisis económica, lo que les ocurre es que tratan de dar un mensaje muy equívoco a su familia, que es con crisis económica, en realidad gastan casi como comprando una felicidad o tranquilidad que no la van a conseguir. Exacto. Por lo tanto, planifica tus gastos, qué es lo que vas a hacer realmente y lo importante. Y dentro de eso, qué es lo que sí vas como actividad a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Probablemente, hay cosas que no las vamos a poder hacer como los años anteriores. Un ejemplo, ya no podemos juntarnos como antes con tanta gente. Quizás por razones justamente que hoy día, el juntarse con las personas es un riesgo. Por lo tanto, el cómo tú también cuidas a los demás es importante desde el punto de vista entender que ya lo hacemos bajo una pandemia, que probablemente, no lo sabemos, pero quizás para esa fecha sigue siendo un problema todavía importante en nuestra salud. Correcto, correcto. Sin lugar a duda, tú lo habías mencionado, nuestras redes de apoyo son fundamentales. Nuestro núcleo familiar, nuestros amigos, quizás los amigos, compañeros que tenemos en el trabajo, nos van ayudando también a mirar distinto. Quizás abrir un poquito este tema de conversación, comentar con el otro de repente un poco los temores, la angustia que tengo, cosas también un poquito de soltar. A veces, te lo contaba a propósito del caso de los pacientes con fibromialgia y tienden a guardar mucho, el abrir un poco la conversación, el contar, también ayuda, tiene un efecto catártico. Eso a nivel de grupo, de redes de apoyo directa. Y sin lugar a duda, yo diría perderle el miedo, el temor, no sé por qué. Y somos un país que tiene problemas de salud mental gigantescos y estamos muy al debe de la salud mental. Ir a los profesionales. O sea, tener una consulta con un psiquiatra, tener una consulta con un psicólogo, movilizarnos, ¿no es cierto?, para hablar con un otro profesional que nos pueda guiar. En Chile hay un tema, y yo creo que espero que con el tiempo cambie, y que esto también tiene todos los países más desarrollados en Estados Unidos, la consulta con un psiquiatra se agenda como, ¿quién agenda una obra, obviamente, no sé, con el dentista o, no sé, o casi con ir al gimnasio? Es parte de la preocupación de estar bien emocionalmente. Entonces, actuamos, creo que siento yo, y corrígeme tú Raúl que estás, eres experto en el tema, pero actuamos muy, muy de forma no preventiva, reactiva. Es decir, cuando ya estamos sumidos en un problema, cuando ya no podemos dormir, cuando ya estamos con crisis de angustia, cuando ya estamos llorando todos los días, cuando estamos en eso, recién entendemos que tenemos que ir, pero no actuamos desde el punto de vista preventivo. Estoy muy de acuerdo contigo. Efectivamente, yo creo que, claro, hay un grupo de personas cuando tienes muchos síntomas, ¿cierto?, de intensidad que dificultan su funcionamiento en la vida, lo más característico, cuando ya estás con irritabilidad que produce daño, cuando ya estás, ¿cierto?, con un sentimiento de fatigabilidad que comienza a dolerte el cuerpo, a asistarte todos los órganos, el colon irritable, la alergia, ¿cierto?, los problemas de mareo, náuseas, en fin. Cuando ya estás justamente con un sentimiento de incapacidad por funcionar, en lo cual sientes que ya no te puedes concentrar, que ya no das abasto, que estás ya en el agobio. Cuando te comienzas a sentir una tristeza que ya no se mejora, ¿cierto?, con una buena noticia. Cuando ya tienes justamente un cansancio que no se mejora con un descanso, estoy de acuerdo con esto. Yo creo que es importante quizás preguntarse, junto con los tuyos, ¿no será momento quizás de pedir una ayuda? A veces nada más que una consulta. Está el médico de familia, ahí puede estar, ¿cierto?, una terapeuta ocupacional, puede estar una psicóloga, un psicólogo, puede estar hasta un coach, puede estar también, ¿cierto?, un psiquiatra, es necesario. Pero muy de acuerdo contigo, Claudio, pero antes comienza todavía el problema, por lo tanto, la posible solución. Yo creo que efectivamente hay cosas que podemos hacer antes. ¿Qué ocurre con muchas personas? Que efectivamente guardan lo que les pasa. Y es bien conocido que mientras tú menos expresas tus emociones, sobre todo las negativas, le hace la pena, la angustia, el dolor, más posible que tú lleves ese concepto emocional al cuerpo, o sea, lo somatizas, y comienzas a enfermarte. Y eso genera justamente un ciclo muy vicioso y muy virtuoso. Cuando tú lo comunicas con otro y lo compartes, te vas a dar cuenta, inclusive, que los demás también lo sienten a veces. Otras personas también están, entre comillas, están bien irritables, están cansadas, porque están también bajo estrés. El compartirlo te da un sentido comunitario de poder abordarlos juntos. Y nos reímos juntos un poquito, y nos ayudamos, y nos repartimos las pegas mejor. Hay un sentimiento de solidaridad que también surge en esa línea. Si me permites, Claudio, agregarle. Sí. Las personas a veces les suele pasar que comienzan a callar lo que les ocurre y comienzan a usar conductas muy disfuncionales para poder manejar esto. Por ejemplo, hay personas que comienzan a trabajar o a mejorar su cansancio tomando más psicostimulantes como la cafeína. Esa cafeína ya no se toma para el placer, se toma justamente para poder sobrevivir al día. Y se genera mucho más, ¿cierto? Irritabilidad, problemas de insomnio, mucho más, ¿cierto? Sensaciones de ansiedad. Hay personas que comienzan a calmarse con una cesta de alcohol abundante respecto a lo que era lo normal. Y eso actúa como depresorio. Hay personas que comienzan a explorar drogas o comienzan a usar drogas, más allá de lo habitual, inclusive, como tratamiento. Y son tratamientos bastante, entre comillas, malos, no recomendados, porque te agravan o te enmascaran justamente en ese silencio que estás teniendo de no contar lo que te pasa. Exacto. Yo me, ¿cierto? Me hago un, entre comillas, ¿cierto? Dependiente de una sustancia para poder sobrellevar los días y días. Exactamente. Y caes en adicciones que son re complejas de poder solucionar después y que además no solo afectan a la persona, sino que a tu núcleo familiar, a todas las personas con las que conviven. O sea, sabemos hoy día y tú conoces en tu experiencia casos de ruptura, pérdidas matrimoniales, me refiero que quiebres familiares, pérdidas de empleo, es gravísimo. Por lo tanto, creo que es súper importante, Raúl, en estos minutos que tenemos no dejar pasar la oportunidad para decirle a las personas que la salud mental hay que cuidarla, así como usted se cuida los dientes, así como se cepilla su diente todas las mañanas, así como se preocupa, ¿no es cierto?, de controlarse la presión, de ir al doctor, ver su glicemia. Todo eso que usted hace habitualmente debe ser complementado con un chequeo del punto de vista emocional y es súper importante reforzar que nuestra mente, nuestra emoción están 100% conectados con nuestro cuerpo. Si nosotros no somos capaces de tener sanidad mental, lo más probable es que en el tiempo estemos construyendo enfermedades somáticas, es decir, tengamos el infarto, tengamos el problema en el colon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reforzar el tema de nuestra higiene mental, nuestro salud mental que es vital y sobre todo contextualizando esta entrevista en esta época de final de año, Raúl, donde todo empieza a aflorar un poco más. Claudio, si me permites algo para agregarlo, mira, hay factores ciertos que son estresores en todo el mundo, pero hay algunos particulares hoy día de Chile y lo voy a, prefiero mencionarlo. Fíjate que un factor estresor para muchas personas en nuestra vida hoy día tiene que ver con la situación política nacional. ¿Por qué te lo menciono? Porque efectivamente estamos en un proceso de la constituyente, estamos en un proceso de elecciones, sobre todo las presidenciales, que están generando en muchas personas sensaciones que pueden ser de muchas expectativas o a veces de mucho justamente temor y amenaza. Y hay familias, y hay grupos de amigos y espacios laborales que se están peleando con roces por eso, que están en una situación muy compleja. Entonces, yo entiendo las expectativas de cada cual los legítimos creencias y opiniones, pero parece importante que desde el punto de vista de la salud mental, y yo no soy un político, hablo como un médico, pareciera razonable pensar que en verdad estas elecciones van a pasar, pero las personas van a quedar, las relaciones humanas van a existir nuevamente, las familias. Hay familias que están francamente inclusive en roces, que se están peleando y pues les cuesta hablar, ¿cierto?, de manera que no terminen en conflicto. Yo creo que es bueno aceptar la opinión del otro, es bueno aceptar probablemente que podamos tener diferencia en eso, pero puede ser hijo también, ¿cierto?, en una relación humana, porque eso está siendo un factor de estrés importante, no solamente por la amenaza que alguien puede sentir, sino que también de alguna forma por las dificultades que nos da en ponernos de acuerdo o aceptar que el otro no está de acuerdo conmigo y genera mucho estrés a nivel familiar y de grupos humanos. Así es, así es, muy buen consejo y sobre todo muy contextualizado la situación que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias, Raúl, por estar hoy día con nosotros en el programa, gracias por tus consejos, recordar que las personas que quieren conocer más de estos temas o necesitan una consulta, quieren llegar al equipo de trabajo que está junto a Raúl, lo pueden hacer en www.centrodelanimoyansiedad.cl lo vamos a poner ahí para que la gente pueda llegar directamente a hacer todas sus consultas y obviamente agendar con el equipo de profesionales que en ese centro trabaja. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa, esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Gracias a ti y a tu programa. Muchas gracias, buena jornada. Ánimo y tranquilidad para enfrentar esta última etapa del año. Recuerde que es importante buscar formas para relajarse y no colapsar con todas las actividades que tenemos. Pausa y volvemos con más programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!